. Ciudad de México, víctima del cáncer, este lunes 10 de junio, falleció Don Pepe Bustos, quien fuera integrante por muchos años de la famosa agrupación La Sonora Santanera. . La Sonora Santanera informó del deceso de uno de sus integrantes. Le pedimos al público y amigos en general se unan a la pena de su familia y roguemos a Dios por el eterno descanso de su alma. Según el documento, la última presentación de Pepe Bustos con ellos fue en un evento en agosto de 2018, la entrega del micrófono de oro, que concede a la Asociación Nacional de Locutores. Pepe Bustos fue una gran cantante con una voz privilegiada, la voz romántica, cantaba el tema E-Perfume de Gardenias, tema que grabamos juntos hace 46 años, se expresó también en el comunicado. Esta nota incluye información de Infobae Temas Let's Block A.D.S.Y.